Imágenes impactantes como estas del barranco de las Ovejas en Alicante han dejado las lluvias en las últimas horas en la provincia. Las precipitaciones de los últimos días nos vuelven a dejar imágenes con el agua como protagonista. Así está el Vinalopó a su paso por el Molí de Lombría de Bañeres, otra nueva crecida en esta extraordinaria primavera. De hecho está siendo la primavera más lluviosa en la comunidad valenciana desde que hay registros. En el Observatorio de Alicante se han acumulado 27,4 litros por metro cuadrado para un total en el trimestre primaveral de más de 238 litros por metro cuadrado que según la Agencia Estatal de Meteorología convierte esta primavera de 2022 en la más húmeda de la ciudad de Alicante desde el año 1912. Un tiempo que está llenando los embalses y acuíferos pero que está ocasionando serias pérdidas en el campo alicantino. Hay cultivos que se han visto muy afectados. Una lluvia en primavera tan persistente como ahora pues es muy mala para la cosecha del año siguiente. Prácticamente aquí en Alicante la cosecha de la cereza pues se ha perdido el 70 o el 80% y la cosecha del olivar por exceso de humedad también se va a perder. Se han desfoliado por hongos, por enfermedades que se producen por tanta humedad. Estas lluvias tienen sus aspectos positivos y negativos. Si no escuchen lo que dicen los hosteleros en la capital alicantina. La gente con el frío y con la lluvia no se suele sentar a tomar nada. Lo montamos con figuración lluvia ¿no? Como le digo yo, pues menos mesas evidentemente porque tenemos tres sombrías. Entonces pues intentamos poner las mesas de alguna manera digamos lógica para que la gente no se moje. Evidentemente pues hay menos capacidad. Pero bueno, es buscarle la vuelta ¿no? Siempre. Los episodios de intensas precipitaciones castigan los negocios, caen las reservas hoteleras y los beneficios de los bares y restaurantes se desploman.